Bueno, les presento la diapositiva. Ok, ok. Hoy vamos a hablar un poco sobre fármacos antimicóticos. La semana pasada comenzamos un poquito a hablar de esto, hablamos un poquito de la clasificación y vamos a profundizar un poco más acerca del tema. Ok. Ok. Bueno, comencemos. ¿Qué son los fármacos antimicóticos? Son aquellos medicamentos que se utilizan en el tratamiento de enfermedades producidas por hongos. Son fármacos capaces de producir una alteración en la estructura de la célula fúngica que consiga inhibir su desarrollo, alterando su viabilidad o su capacidad de supervivencia. Vamos a encontrar que existen dos tipos de micosis según se afectan tejidos más bien superficiales o tejidos profundos. Encontramos las micosis superficiales que afectan sobre todo la piel, las mucosas y también los anexos, los pelos, las uñas y las profundas que a su vez pueden ser viscerales cuando afectan un órgano, por ejemplo, el pulmón o el cerebro. Y sistémica cuando se diseminan por más de un órgano por vía sanguíneo. Bueno, según la forma de aplicar el antimicótico, según la aplicación, puede ser un antimicótico sistémico o pueden ser locales, o pueden ser locales, redacción local. Los sistémicos son aquellos que redistribuyen por todo el organismo y en general actúan sobre más de un órgano. Pueden ser de vía de aplicación parenteral, es decir, se pueden aplicar por vía sanguínea. Bueno, ahí encontramos dos grupos muy importantes, la anfotelicina B, que formó parte de los grupos de los poliénicos. Y encontramos también los azólicos, y muy importantes ambos. Encontramos los de vía oral, en lo que sirven para tratar infecciones sistémicas por hongos, pero se administran por vía oral. Ahí encontramos la grisofilina, los azólicos y la tervina fina. Aquí los más importantes son los azólicos nuevamente, ¿ok? Acá encontramos el hitra con azol, el fraco con azol, que se administran por vía oral. También vamos a tener los de aplicación local, ¿ok? Ahí vamos a ver que se pueden aplicar, o pueden tener una acción a nivel local. Es decir, para tratar, por ejemplo, una micosis a nivel de la mucosa. Pueden ser tópicos, ahí tenemos los azólicos, la anistatina o las alilaminas. Lo más importante aquí son los azólicos. Y los orales, también hay los azólicos. Ok, aquí un cuadro clasificando las características de la micosis, según el órgano que se afecta. Vamos a ver que tenemos micosis superficiales, cutáneas, que pueden clasificarse. En dermatofitosis o piñas, en dermatomicosis o la pitidasis versicolor. Están causados por especies de órganos del epidermofiton, tricofiton, microsporum, candia albicans y pitilos orbiculares. Generalmente, estos afectan a la piel, al pelo y a las uñas. Están limitadas a tejidos queratinizados del epidermis. Tienen una capacidad relativa de invención. Y algunas especies pueden producir una reacción inflamatoria local, como prurito, edema. Y el tratamiento normalmente puede ser terpico, o sea, poner cremas o más a nivel de la zona. En algunos casos vamos a necesitar también sistémico, ¿sí? Administración sistémica. Luego tenemos los subcutáneos, ¿está bien? En la administración subcutánea. Ahí encontramos el cromoblastomicosis, la esperotricosis y los misetomas, ¿está bien? ¿Qué son importantes acá? Bueno, dentro de las subcutáneas están causadas por especies de 11K de pedrosoi, 11K de compacta, cladosporium carioni, fialospora berrucosa, sporotixkenki, pseudalesqueria bodi y nocaria brasiliensis. Generalmente, cuando afectan a tejidos más profundos, tejidos subcutáneos, suelen ocasionarse por traumatismos, traumatismos en la piel. Estos suelen aparecer en pacientes que de repente trabajan en la agricultura, que trabajan con plantas, con flores, y de repente se lesionan la piel con espinas, con astillas, y el hongo penetra a través de esos traumatismos a nivel de tejidos subcutáneos. ¿Por qué? Porque si no hay traumatismos, el hongo no penetra a tejidos más profundos. Es simplemente que ha limitado a la piel. Ahora, cuando tenemos la presencia de traumatismos con astillas, con espinas, ahí sí es más fácil que el hongo penetra. Esto vamos a ver sobre todo a nivel de los miembros superiores o también de los miembros inferiores, después de un traumatismo cutáneo. Se ve bastante en gente que trabaja en la agricultura, en los que trabajan, por ejemplo, podando plantas, los que trabajan cuidando flores. Generalmente, entonces, son producidas por inoculación traumática del hongo en el tejido subcutáneo. Tienen escasa capacidad de inoculación y generalmente las estrategias pueden ser por vía tópica, por vía sistémica o una combinación de ambas vías. Luego tenemos las micosis profundas o sistémicas que afectan a más de un órgano. Ahí encontramos la blasmicosis, la coxidioidomicosis, histoplasmosis, porotricosis, criptococosis, cromomicosis, mucromicosis, paracoxidioidomicosis y la aspergilosis. Generalmente, estos suelen causar infecciones que afectan al pulmón. Normalmente se transmiten por vía respiratoria, el hongo se inocula a través de la vía respiratoria, puede quedar sin conscripta al pulmón, o sea, puede afectar solamente al pulmón, o a partir del pulmón puede emigrar y afectar a otros tejidos. Por ejemplo, la criptococosis se transmite por vía respiratoria, pero la infección ocurre sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Generalmente, estos suelen causar infecciones más graves, afectan principalmente a pacientes inmunocomprometidos, que tienen un trastorno de la inmunidad, y requieren internación y también una terapia sistémica agresiva. Acá vemos la clasificación de los antimicóticos según su estructura. Vamos a encontrar los polienos. Dentro de este grupo, los más importantes, o sea, el más importante antimicótico, es la anfotericina B. Los azoles, que vuelven a dividirse en imidazoles y triazoles, y los que están marcados en color rojo, son los más importantes. El clotrimazol, el miconazol, el ketoconazol, el fluconazol y el itaconazol. También recordar cada vez más presente el bóriconazol. Las alilaminas, aquí la más importante es la tervina fina, la grisofulina se utiliza muy poco, y los ionóforos también, se utilizan menos. Entonces, vamos a centrarnos, y la clase va a ser sobre todo, sobre los polienos y los azólicos. ¿Ok? Esta es la estructura del hongo. El hongo tiene una membrana plasmática muy parecida a la membrana plasmática nuestra, para la de las células animales. Está formada por una vica palipídica muy estable y muy dinámica, que tiene dentro de su estructura un esterol que es el ergosterol. Sí, es un lípido muy parecido al colesterol, que se encarga de darle cierta estabilidad, cierto dinamismo a esa membrana plasmática. Cuando falta el ergosterol, esa membrana plasmática se hace más inestable y puede romperse. ¿Ok? Los antimicóticos van a actuar principalmente a nivel de la membrana. Ya sea produciendo un daño directo o inhibiendo la síntesis de ergosterol. ¿Ok? Y ahí vamos a ver, por ejemplo, los polienos y los ionóforos producen daño directo a la membrana plasmática. Los ionóforos forman canales acusos a nivel de la membrana y producen un desequilibrio osmótico. Los polienos, aquí encontramos la anfotericina B, se unen al ergosterol con una alta afinidad y producen rupturas directas a nivel de la membrana. De esta manera, se pierden ciertos aminoácidos, ciertas proteínas, glucosa y electrolitos que hacen que el hongo termine muriendo. Luego encontramos fármacos que actúan a nivel de la síntesis del ergosterol. Como les dije, el ergosterol es un componente muy indispensable para la membrana plasmática. ¿Ok? Se sintetiza a partir del escualeno. El escualeno se convierte en lanosterol, ¿sí? Y el lanosterol se convierte en ergosterol. ¿Está bien? El escualeno en lanosterol y el lanosterol en ergosterol. ¿Ok? El escualeno en lanosterol es convertido a través de una enzima que se llama escualeno epoxidase. ¿Sí? El escualeno epoxidase nos es indispensable para que el escualeno se convierta en lanosterol. El grupo de las alilaminas, aquí es donde encontramos la terrina fina, la anfifina y la amorolfina, inhibe la escualeno epoxidase. Se encargan de inhibir la función de la enzima y por lo tanto disminuyen la síntesis del lanosterol. Consecuentemente disminuye también la síntesis de ergosterol. ¿Ok? El lanosterol vuelve a pasar por un proceso de conversión para generar ergosterol. El lanosterol entonces se convierte en ergosterol. Y eso ocurre mediante una enzima que se llama 14-alfa-d-metilasa. 14-alfa-d-metilasa. Gracias a eso entonces se produce ergosterol. Los azoles, el ketoconazol, el hitaconazol, el boriconazol, inhiben la 14-alfa-d-metilasa y disminuyen la producción de ergosterol. ¿Ok? La grisofolvina que no se utiliza más prácticamente actúa a nivel de los microtúbulos. Entonces el ergosterol se encuentra en la membrana fúngica, en la membrana plasmática. Estructuralmente se considera un derivado del coletano y su función es regular la fluidez de la capa lipídica. La membrana de la célula fúngica está formada entonces por ergosterol. ¿Qué pasa? Los polienos alteran la permeabilidad de la membrana, lo que permite una pérdida de proteínas, glúcidos y cationes, lo que causa la muerte celular. Ahí encontramos la anfotelicina B, que es la más importante. Este es el mecanismo de acción de la anfotelicina. La anfotelicina B tiene mucha permeabilidad, mucha afinidad con el ergosterol. Se une a las moléculas de ergosterol con amplia afinidad y produce rupturas a nivel de la membrana plasmática. Se forman poros, pequeños buraquinos en la membrana plasmática del hongo. Eso hace que se pierdan ciertas moléculas, aminoácidos, glucosa, nutrientes por parte del hongo, lo que produce la muerte celular. Entonces la anfotelicina interactúa con el ergosterol formando un poro. Potasio y otras pequeñas moléculas se pierden a través del poro causando la muerte celular púngica. La anfotelicina B es un fármaco con una estructura compleja. Tiene una porción hidrofílica, esta que está marcada con un círculo verde. Está formada por una cadena de carbonos que tienen grupos de hidroxilo. Aquí uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete grupos de hidroxilo, un grupo de carboxilo y grupos de tonos también. Bien, esto es bastante eléctrico negativo. Y la otra porción que está cerrada aquí con el círculo lila, es la porción hidrofílica. Está formada por una cadena de carbonos y con dobles enlaces. Y una cadena lateral de nicosamina. Esa es la estructura, es una molécula de alto peso molecular. Como tiene una porción hidrofílica y una porción hidrofóbica, o sea, una porción liposoluble y una porción hidrosoluble, se llama esta característica una molécula anfotelica. Por eso es que su nombre deriva justamente de esa propiedad. Como es anfotélica, su nombre es anfotelicina. ¿Está bien? Bueno. Bueno, hasta ahora estamos entendiendo, ¿sí? Vamos a continuar, entonces. En relación a las propiedades farmacocinéticas, la anfotelicina no se aprobe bien, ¿sí? La porción es mínima por vía oral. Generalmente se administra por vía parenteral, por vía intravenosa. Pero no se utilizan vías periféricas, porque la anfotelicina produce mucha irritación en la vena, las venas periféricas. Generalmente se requiere una vía central, ¿sí? Una vía de gran calibre para administrar el fármaco, ¿ok? Generalmente tiene una alta distribución, penetra bien en los tejidos, en el hígado, riñón, corazón, pulmones. Por eso es que se puede utilizar para tratar múltiples patologías. Donde no produce una buena penetración es en la barrera hematocefálica. Pero, de todas maneras, con dosis un poco más altas, sirve para tratar infecciones del sistema nervioso central. Atra, y esa también la placenta. ¿Ok? Existen, bueno, varios tipos de anfotelicina realmente. Pero vamos a clasificar en dos. La anfotelicina que llamamos anfotelicina clásica o antigua. Y la anfotelicina de complejo, lisposomal. Un ejemplo de las anfotelicinas un poco más antiguas es la anfotelicina de desoxicolato. ¿Sí? La forma de desoxicolato. ¿Cuál es la diferencia entre estas anfotelicinas? Bueno, la que se recomienda siempre es la que generalmente aparece en primer lugar en las guías. La que se dice tratamiento de lección o más recomendado de primera línea. Es la anfotelicina de complejo, lisposomal. ¿Cuál es el problema? El precio, el costo. Vamos a ver si encontramos acá. ¿Ven qué? No. No. Y miren acá. Acá ustedes van a encontrar la anfotelicina de distintas formulaciones. ¿Ok? Y, por ejemplo, este primero que aparece ahí es la anfotelicina de complejo, lisposomal. ¿Ok? Acá. Un frasco de 50 miligramos está 4 millones de guaraníes. ¿Ok? Está bastante caro, ¿verdad? Lo que sería más o menos 3.500 reales. 3.300 a 3.500 reales. ¿Ven qué vimos la vez pasada? Y como pueden ver, hay veces que el paciente necesita más de una sola ampolla por día. Ahí puede llegar inclusive a costar 4.000 o 5.000 reales. Sin embargo, la forma más antigua del toxicolato rodea los 200 o 150 mil guaraníes. A 100 reales, más o menos. La forma más antigua. Por eso es que se suele muchas veces contraindicar este fármaco exactamente por el precio. Esto generalmente no está incluido en los fármacos del sistema de salud pública. Entonces, el paciente tiene que encoflear el mismo al costo. Si no tiene dinero, lógicamente no va a poder. Entonces, es uno de esos casos donde el precio contraindica el tratamiento. Entonces, utilizamos todavía, el día de hoy, anfotelicina más antigua. La anfotelicina de de toxicolato, por ejemplo. Es más barata. Puede estar 100 o 200 reales, por ejemplo. El problema, sí, el problema es que la anfotelicina más antigua son más nefrotóxicas. Produce más nefrotoxicidad. Producen, inclusive pueden producir insuficiencia renal. ¿Ok? Entonces, ahí está el problema. En pacientes que tienen ya algún grado de insuficiencia renal, tenemos que evitar la forma más clásica de la anfotelicina y hacer el esfuerzo para el tratamiento con anfotelicina de complejo liposomal. Exactamente. Algunos antibióticos también llegan al precio bastante elevado y muchas veces el paciente no puede seguir corteando el tratamiento. En relación a la farmacocinética, el metabolismo se hace principalmente poridad hepática y se elimina en forma de metabolitos no conocidos, poridad renal, poridad fecal, poridad biliar. ¿Ok? Dentro de los efectos advertos recordar dos principales. La nefrotoxicidad que se ve sobre todo con formas clásicas de la anfotelicina como por ejemplo con la anfotelicina del toxicolato se ve bastante más la nefrotoxicidad. Y en segundo lugar puede aparecer la fiebre. Se cree que la fiebre aparece como un tipo de hipersensibilidad en los pacientes. Pacientes que reaccionan de esta manera a la droga empiezan a producir más factores de necrosis tumoral y empiezan a producir fiebre. La fiebre puede aparecer una o dos horas después de administrar el antimicótico o pueden inclusive aparecer cinco o seis horas más tarde. El problema de la fiebre es que nos puede confundir un poco acerca de la clínica del paciente. A veces podemos pensar que por la fiebre el paciente está con una infección pues una sobreinfección viral o podemos pensar que la el antibiótico no está funcionando o sea que el antimicótico no está funcionando o puede ser que pensemos que el paciente está con una sobreinfección bacteriana. entonces puede más o menos nublarnos el panorama clínico del paciente nos puede confundir más bien ese es el problema. También puede producir alteraciones en la función hepática ¿ok? Principalmente recuerden esos efectos adversos. al ser nefrotóxico o sea es una fiebre que generalmente se ve 38 38,5 no es una fiebre muy alta ¿sí? y normalmente mejora la fiebre con el uso de antipiréticos con paracetamol con dipirona ¿verdad? Pero el mayor problema no es la fiebre en sí sino muchas veces diferenciar la fiebre de la anfotericina de otro de otras causas de fiebre como alguna infectora entonces generalmente cuando aparece tenemos que sí o sí hacer estudios en el paciente determinar de si el paciente tiene o no alguna infección sobreagregada de si está mejorando algunos parámetros clínicos o laboratoriales y si descartamos todas las causas ahí podemos decir que es causa de la anfotericina ¿ok? las interacciones al ser neurotóxico pueden producir más interacciones farmacológicas con fármacos que también son nefrotóxicos se potencia no sé si recuerdan los aminonocococcios amicacina tobramicina el gentamicina que eran bastante nefrotóxicos si nosotros mezclamos anfotericina con amicacina tobramicina o lo que sea se potencia ese efecto nefrotóxico el riñón sufre más o si mezclamos con otros por ejemplo el sidofovir que es un antiviral también bastante nefrotóxico podemos empeorar el cuadro del paciente o sea tratar de evitar estas combinaciones además de un fármaco que es bastante nefrotóxico ok indicaciones tema examen suele ser ok las indicaciones para los antimicóticos de uso sistémico suelen ser infecciones graves entonces vamos a ver por ejemplo la aspergillosis invasora que pueden producir infecciones pulmonares graves inclusive también afectación hepática y blastomicosis la coxido y la micosis que generan que producen neumonías y neumonitis la criptococorris que afecta principalmente el cerebro y el sistema nervioso central la histoplasmosis principalmente también afectación hormonal incluso puede producir afectación sistémica la mucormicosis la esporostricosis y esta cutánea que también producen afectaciones de repente suena fau mucorta en el caso de la mucormicosis y la estorotricosis esta cutánea que es rara pero puede afectar también a otros órganos pulmón sobre todo bueno quedó claro entonces anfotericina B quiero que recuerden el mecanismo de acción quiero que recuerden las indicaciones y quiero que recuerden los efectos adversos está bien o sea tres cositas principalmente se puede preguntar cualquier cosa pero las preguntas a lo mejor van más bien por ese por ese campo está bien ¿se entendió? ok ok ahora vamos a hablar un poco acerca de los azoles ok los azoles son llamados también inhibidores de la 14 alfa de metilasa 14 alfa de metilasa intervienen en la producción del ergosterol ok ¿qué es el ergosterol? es un lípido que constituye la membrana celular del hongo proporciona integridad de estructural y fluidez y es un precursor de la vitamina D2 y los azoles son un grupo de fármacos fúngicos antifúngicos que inhiben la síntesis inhiben la producción del ergosterol si inhiben la producción del ergosterol a partir del lanosterol ya tenemos el lanosterol se convierte gracias a la 14 alfa de metilasa en ergosterol lo que hacen los azoles es inhibir este paso esta conversión lo que hacen los azoles el ketoconazol y traconazol fluconazol es bloquear la 14 alfa de metilasa y evitar la conversión del lanosterol al ergosterol se inhibe la síntesis del ergosterol se clasifican en dos grandes grupos los imidazoles y los triazoles son más antiguos muchos de estos ya no se utilizan pero los que están marcados aquí son muy utilizados el clotrimazol el miconazol el ketoconazol no confundir por favor el clotrimazol que es un antimicrótico con el clotrimoxazol es un antibiótico el clotrimoxazol vimos que era trimetropin con sulfametoxazol trimetropin con sulfametoxazol y el clotrimazol es un antibiótico es un antimicótico del grupo de los imidazoles bueno los triazoles más importantes están marcados también en color rojo y traconazol fluconazol boriconazol si los boriconazol todavía no se utiliza demasiado pero cada vez está ganando más porque cada vez su cuerpo está disminuyendo más también ok ¿cuál es el mecanismo de acción importante de Mike Summer? el mecanismo de acción de los azoles es inhibiendo la enzima 14 alfa de metilase y esta enzima cataliza normalmente la conversión del lanoterol en ergosterol y esa conversión es bloqueada por los azoles ok al final disminuye la producción de ergosterol y altera la formación de la membrana ok ahí tenemos la membrana plasmática con vica palipídica si y esto es el ergosterol esto que ven aquí arriba es la pared celular recuerden que el hongo tiene pared celular al igual que las bacterias pero la membrana plasmática es muy similar a las membranas plasmáticas que nosotros tenemos ok el ergosterol se une a nivel de la membrana plasmática y le otorga cierta estabilidad cierta dinamismo ok cuando falta ergosterol en la membrana esa membrana se lesiona se daña ok de la conformación normal y aquí vemos como se forma el ergosterol tenemos el lanosterol si el lanosterol es el precursor si del ergosterol el lanosterol se une a la 14 alfa desmetilasa y se convierte en ergosterol y acá vemos como se une y se convierte en ergosterol el ergosterol luego se termina incorporando en la membrana plasmática ok que pasa nosotros vemos que cuando que cuando tenemos los azoles que son estos antinicóticos los azoles que toconazol y traconazol boriconazol traconazol todo esto que mencionamos tienen la capacidad de bloquear esta enzima ok entonces se unen a la 14 alfa desmetilasa y bloquean la conversión de ergosterol el lanosterol no puede penetrar en la 14 alfa desmetilasa y por lo tanto no puede producir ergosterol inhibe esa conversión ok entonces ¿qué pasa? la membrana disminuye su concentración de ergosterol como ven aquí tenemos mucha molécula de ergosterol pero con el tiempo como no se produce la membrana se queda sin ergosterol ¿sí? entonces esta es la consecuencia de la falta de producción del ergosterol y al final termina en esto como falta el ergosterol es lo que le da la estabilidad a la membrana del hongo la membrana se empieza a distorsionar se empieza a romper ok y al final esto produce la muerte de la membrana del hongo ¿sí? entonces la falta de ergosterol termina produciendo con una lesión en la membrana celular ¿ok? ¿se entendió hasta acá? bueno bueno uno de los ejemplos los fármacos modelos de los azoles es el ketoconazol el ketoconazol es un antimicótico antiguo ya que no se usa más provio oral antes sí antes se utilizaba bastante provio oral pero debido a efectos adversos y debido a las interacciones farmacológicas que producía se dejó de administrar por vía sistémica actualmente se reserva solamente la vía tópica se van a encontrar fármacos se van a encontrar el ketoconazol que viene en pomada para aplicación tópica pero ya no van a encontrar el ketoconazol en una administración oral el ketoconazol es un antimicótico azólico de la clase del imiazol las especies que son sensibles al ketoconazol son la candida criptococos neoformans el ketoconazol es muy similar al resto entonces ese es el modelo el resto tiene más o menos las mismas propiedades farmacocinéticas el ketoconazol se absorbe bien y su absorción mejora con los alimentos ¿ok? generalmente tiene una unión a proteína bastante alta y una distribución también bastante buena penetra bien en las uñas la piel el pulmón el hígado ¿ok? donde no penetra bien es en el sistema nervioso central o sea no me sirve a mí el ketoconazol para tratar infecciones del sistema nervioso central generalmente en estos casos utilizamos anfropericina ¿ok? el metabolismo ocurre a nivel hepático a través del citocromo P450 y el problema con el ketoconazol y no solamente con el ketoconazol sino con todos los azoles es que tienen una inhibición del citocromo P450 son inhibidores enzimáticos ¿ok? inhiben la actividad del citocromo y por eso pueden aumentar las concentraciones plasmáticas de otros antibióticos de otros fármacos que también se metabolizan por esa misma vía por lo tanto pueden aumentar los efectos adversos de otros fármacos que llamamos interacción farmacológica interacción médicamente por inhibición enzimática ¿ok? además en altas concentraciones puede producir hepatotoxicidad ¿ok? su eliminación es principalmente por la bilis ¿ok? y aproximadamente el 13% se elimina por el riñón sin alteraciones ¿verdad? ¿ok? bueno efectos adversos lo más frecuente son las alteraciones gastrointestinales obviamente pueden producir un poquito de náuseas pueden producir un poco de dolor epigástrico inclusive pueden producir diarrea eso es lo más frecuente ¿ok? pero recuerden el ketoconazol es un inhibidor enzimático interactúa con otros fármacos aumentando la toxicidad de otros fármacos inclusive si mezclamos el ketoconazol con otro medicamento ese medicamento va a aumentar su concentración va a aumentar sus efectos adversos por eso se dejó utilizar tanto el ketoconazol los otros del grupo como el ketoconazol el el hitoconazol producen menos interacciones y producen menos hepatotoxicidad que tiene un mejor perfil de efectos adversos ¿ok? el ketoconazol también es hepatotóxico y puede también producir alteraciones adversas, ¿verdad?, a nivel endocrino. Como el ketoconazol inhibe la 14-alfa de metilasa y nosotros tenemos una enzima muy parecida a nivel de la médula suprarenal y a nivel de las gónadas, puede interferir en la síntesis de hormonas esteroideas como la testosterona, como el cortisol, ¿verdad?, y pueden producir alteraciones hormonales, pueden producir alteraciones menstruales, sobre todo con el consumo de larga edad, ¿ok?, aunque eso es menos frecuente. Efectos gástricos menos no se producen realmente con la vía tópica, porque prácticamente no se absorbe, solamente actúa en forma local. Estos efectos adversos son por la vía sistémica, por la vía oral. Los efectos tópicos, lo máximo que pueden producir son irritaciones, y nada más, irritaciones en la piel, por alguna reacción contra algún excipiente. Pero normalmente no van a producir estas reacciones adversas más graves. Esto se ve con la vía oral, que ya no se utiliza, ¿verdad? Los otros azules producen también malestares gastrointestinales cuando se aminitan por vía oral, pero en general son mejor tolerados. ¿Ok? ¿Se entendió? Bueno, con esto terminamos antimicóticos, vamos a luego desarrollar antiparasitarios, pero quería presentarles un poco el trabajo práctico que van a hacer, ¿ok? Bueno, vamos a ver.